¿Qué hace Vicky? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Estamos acá de nuevo ya con todos ustedes, dándoles a conocer al final de cuenta cómo terminó quedando lo que son las ventanas. Bueno, en esta ocasión tenemos al frente. Tenemos la primera que pues ya terminó, quedó instaladita. Vean nada más cómo se ve muy bonito. Ahí está, miren. Quedó bien bonito. Ajá, de aquí adentro se ve un color claro, pero por afuera pues se ve un color azul reflectivo. O sea que de aquí adentro es un color claro, color claro, pero de allá afuera es un color como azul reflectivo. Ajá, o sea que se refleja tu misma sombra de allá afuera. Entonces, miren, de aquí para allá bien se ve, miren, bien bonito se ve. Pero si vas a ir a grabar de allá afuera, no se ve nada parecido. Es como, por eso es color azul reflectivo. Ajá. Para mi maquineca así va a quedar el trabajo. Es bonito quedó más. Sí, al final de cuentas quedó bonito, o sea, es una ventana de valor. Sí. ¿Verdad? Un calidad quedó. Ajá. Sí. La verdad. Es cierto, bueno, entonces aquí ya quedó bien compuesto todo, miren. De acuerdo, se los me quitan a solo, por favor. Sí, ahí está. Aquí si nosotros vamos a batir un poco el cemento, vamos a... Ahí estamos, miren ustedes, vean cómo se ve. Bueno, veamos aquí, ahorita vamos a ver esto por aquí. Después vamos a ir allá, este, vamos a ir allá afuera y vamos a ver qué. Vamos a dejar todo lo que quedó ahí, Juan. Ajá. Miren, entonces así fue como quedó todo. Verale, ahí le están metiendo. Verale, mucha gente dice ya varias veces, dicen que por qué se ven descalzas, ustedes son unas figuras públicas y andan ahí todo descalzo. Pero lo que pasa es que los niños se pueden meterse con Kaique 1 porque ya en el piso se ven. Pero igual manera siempre se meten, o sea, la gente siempre dice que ustedes... Ah, pero entonces, lo que usamos, lo pueden, lo que usan, no hay que tenerlos como... Es que va finito. Bueno, a mí, a mí me dice bastante gente en el comentario y la verdad a mí no me gusta, casi que me anden diciendo cosas, cosas así. Entonces, por eso, por eso yo mejor les digo, yo mejor les digo cosas que a mí también me dicen. A mí, Kaique, a mí que no me gusta usar, porque con los pisos pueden suceder. Sí, a mí me gusta decir, 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 a mí me gusta decir. Decían de que son unas personas que pues salen, bueno, somos unas personas que salimos en los videos y que mero raro se ve, se ve mal sin zapatos, se ve mal sin kites. Entonces... Hoy yo soy donde quiera, donde van, no tengo mis kites aquí. Igual que yo también. Ajá. Yo me estoy acá, donde van. Lo que pasa es que como es aquí ahorita, por el momento también, es que no pueden meter el compagio. No, si allá también cuando salen grabamos, o sea, cuando grabamos allá también. ¿Cuándo grabamos afuera, qué no va a dar papá? Vos sí salís con kites o con zapatos, pero los demás no. Bueno, veamos entonces, así como ustedes ven ahí, quedaron las ventanitas por lado adentro. Ahorita vamos a ir a ver una vista por lado afuera y después ustedes me van a comentar ahí qué tal les parece. Miren. Nene. Nene. Ahí están, Nene. Bueno, gracias a mi yerno también por matar a Seresto. No, pero la verdad es que no hubo ido el cuarto y estoy en el cuarto y ya por ahí. Ajá. Ya por la ventana tú querés morir. Exacto. Y muy pronto lo esperamos. Con los brazos abiertos. Bueno, vamos a ir a ver allá afuera entonces cómo se ve eso. Nos vamos, vámonos, vámonos. Ala, miren ustedes qué chilero se ve aquí. Miren. O sea, que sí. Calidad. Vamos a apagar el flash porque aquí hay mucho reflejo. Ahí estamos. Vean. Y aquí azul se ve. No me enseñó mucho ahí porque no me voy a ver yo y mala onda. O sea, no me cuadra a mí. Mirenme yo mismo ahí, dijo. Ya, entonces. Esta es la primera que esa es la cuadrada. Verdad. Ustedes ven aquí es un color como azul reflectivo. Ahorita nos vamos allá. Tenemos aquí a la otra ventana que también está diseñada así en este estilo. También. Tiene la mitad cuadrada pero para arriba le metieron lo que es el diseño del arco. Entonces, miren aquí cómo se ve esto. La verdad, a mí me parece bastante bonito. No, yo creo que no cualquiera pues le mete eso a su... Ah, sí. La verdad. Sí, porque aquel, bueno, el que hizo el cuarto pues, dijo, decidió cambiar la otra ventana, dijo, porque como es un cuarto así, bien, entonces mejor cambiar la otra ventana, me dijo, para que quede así combinado, me dijo. Exacto. Y quedó bien bonito porque se cambió las tres, la otra ventana que terminó. Para que las tres ventanas quedaran del mismo, de vidrio, los tres. Cabal, es cierto. Para que así tira pinta también el cuarto. Ajá. Porque si no, si le iban a meter dos, dos ventanas de vidrio y una de metal iba a quedar. Como que así no tira nada. Bueno, la otra está aquí también. Vamos a ir allá. Eso es un gusto. Así que vamos aquí. Miren. Ala, miren ustedes. Qué bonito, qué bonito se ve. Este, ahí, ahí, miren, mira, de aquí, mira, bien calidad. Y pues, más el repello, va a vos, le tira pinta el repello también. Sí, el repello. Ahorita ya solo más que todo están esperando lo que es el balcón. Los balcones. Los balcones que hoy. Para asegurar más, va a vos. Ajá. O sea que se ve más seguro con balcón. Con balcones. Cabal. Si algún día, pues, uno lleva abajo en la casa, aquí la gente quebra en el pie. Ajá. Entonces es mejor que se le segura la casa. Es cierto. O sea que ahorita, pues, ya se ve bastante diferente. Desde aquí se ve, pues, ya la diferencia, ¿verdad? Entonces nos vamos directo para adentro. Vamos a ir a ver cómo se ve todo. Aquí vamos a acercarnos. Miren. Bueno, miren ahí. Igual quedó con el mismo vidrio. Color azul reflectivo. Vamos a ir allá también. O sea que ya. Más que todo, pues, ya. Miren. Bien bonito se ve este. Bien bonito se ve, pues. Este, ¿cómo se llama aquí, ve? Y el color también que se pintó, por favor. Sí, como le fue, le... Ajá. Ajá. O decís vos que no. Bien. Combina un poco. Yo mire que sí, lo sabe. Bien, combina bastante. O sea que esto se abre, pues. Se abre, pero por el lado allá. Bien. Ajá. Por afuera, ¿cómo va a creer que uno va a pintar? ¿Se abre por afuera? Cualquiera puede entrar. Sí. No sirve. No está privada la ventana. Ajá. Ya está. Bueno, entonces ya vimos aquí afuera, así que... Con eso cerraron. O sea, sellaron, mejor dicho. Sí, sellaron la ventana. Te voy a echar un poco en los ojos. Para la madre, esa cosa duele. Terminó. Ah, sí. Ya. Bueno. Así que espero que les guste. Espero que disfruten el video. Si les gusta, pues comenten. Digo, compartan. Compartan. Suscríbanse. Yo sé que, pues, la suscripción es gratis. No, 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 no cuesta nada. Solo este, apachar ahí algo y la campanita y pues ya queda suscrito ya. Así que, para no perderse el segundo video que se viene, donde ya vienen a pegar el balcón. Ya ustedes van a ver el color de balcones que le van a venir a poner también. Así que, nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver la última vista. Bueno. Por si ustedes querían ver más en ángulo más grande, pues acá tenemos el ángulo más grande. Así que, vamos a vernos aquí. Y, por si ustedes quieren ver en ángulo más grande, pues acá lo tienen. Vean. Así que, vamos a ir mejor para adentro. Espero que. Miren. Solo queda ventana, quedaron de pura metal. Solo queda. Solo queda que están hasta allá, ve. Sí, la mitad. Sí. Sí. Ahí se abre, miren. La mitad de metal y la mitad de verde. Ajá. Pero, o sea, que este ya es otro cuarto, va. O sea, que por dentro sí está repellado todo el corredor. Por dentro. Por dentro, sí. Está repellado todo el corredor, pero por fuera no. Está repellado de... Ajá. Cabal. Por la afuera, sí, no. No. Bueno, así que nos vemos.